Los paneles multisensoriales, bueno, es algo que lo habíamos ya programado desde principio de año, dentro de este programa educativo que apuntamos desde las neurociencias a saber cómo el niño va aprendiendo y hacerlo autónomo en su aprendizaje con destrezas, habilidades y estos paneles multisensoriales que van a estar ubicados dentro de lo que es el sumo, la galería de la casa del niño y en una primera instancia va a ser en este espacio, posteriormente va a ser en el otro jardín maternal, Saúl Liendo, pero estos paneles tienen la característica de que el niño va a ir visitando esos espacios e interactuando con lo que allí se le presenta, con una guía del docente que lo va a ir incentivando a descubrir lo que ahí se presenta. Y los paneles multisensoriales comienzan desde la sensación de percibir texturas, haciendo todo un recorrido hasta llegar a la escritura, o sea, desde las motricidades finas para poder luego escribir, saber cómo escribe y que ese hecho va a incentivar distintas habilidades y distintas partes del cerebro, que esto es sumamente importante en la iniciación de la lectoescritura. ¿Quiénes participan en la composición de estos paneles? ¿De dónde surge la posibilidad? Estos paneles surgen, bueno, de las conversaciones que tenemos con las psicopedagogas, con el equipo de psicopedagogas, pero lo más lindo es que se sumaron padres a interesarse por esto. Todo lo que se ha hecho es en función a fondos que los mismos padres con actividades se fueron haciendo y entonces se fueron logrando. Se sumó una diseñadora industrial, que es Manuela Barbero, ayudándonos a diseñar todo lo que es, digamos, la creación. Y también Carolina Utelo, que es una psicóloga y que está incursionando en los juegos didácticos. Entonces, esto va a significar también, tiene un significado muy especial porque son muchas voluntades en esta concreción. Entonces, eso también es lo lindo, el significado y el significante que van a tener estos paneles para los niños. Entonces, cuando lleguen a la casa del niño o vayan al jardín saúliendo, los niños se van a encontrar con estos espacios de interacción que posibilitan, te vuelvo a repetir, al desarrollo de ciertas habilidades que posteriormente van a dar esta autonomía de presentarse y de hacer y de comunicarse.